Bocha, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso, Bocha? ¿Disfrutando el momento del rojo? Sí, 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 la verdad que Independiente está jugando bastante bien, está ahí en el puesto de arriba, bueno, no ha dado la luz, pero segundo, pero está haciendo una buena campaña. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de este Independiente, Bocha? ¿Qué es lo que más resaltás del equipo de Falcioni? Lo que más me gusta es que está haciendo un equipo protagonista, distinto a lo que hacía el campeonato anterior, que esperaba los errores de los rivales y que jugaba mucho al contragolpe, que no tenía la pelota en el partido, la tenía muy poco y ahora es totalmente distinto, tiene un medio campo de casi un gol de marca, a Blanco, Señora, Palacio, Roa, son todos jugadores de buena técnica, le ponen los hijos de la pelota y Falcioni y Sante jugaba con mucha gente de recuperación, pero no, de creación y eso lo cambió un 100% en Falcioni, le dio dando muchos resultados. ¿Y por qué crees que cambió Bocha? ¿Por los jugadores? ¿Porque alguien le dijo algo? No, no, los jugadores ya estaban, habrá cambiado porque se habrá dado cuenta que de la manera que jugaba de la otra forma, Independiente no era el estilo del fútbol, Independiente le tuvo a su historia y que Independiente cuando ganó algo, siempre ganó siendo protagonista en todas las canchas y respetando a los rivales, pero jugando al fútbol que Independiente siempre hizo, hoy yo te hablo de este medio campo, y nosotros tuvimos el medio campo con Marangón y Chutis, que ganó un campeón de América, antes del mundo, campeón local, ganamos todos, y entonces seguro que ya tenía un espejo, Independiente, el club, para seguir buscando ese fútbol que hoy lo está queriendo lograr Falcioni, aunque ahí las comparaciones son distintas porque todos estos jugadores ya te nombré, todos fútbol jugador de la selección, Argentina, el mundo, y bueno, ahora Independiente, creo que con este equipo que está jugando, con el fútbol de la Torre que hay hoy, que es muy mediocre, y Independiente puede escribir el campeonato tranquilamente. Mirá vos, Bocha, está bien, vos recién hablabas de que son épocas distintas, pero un futbolero como vos, me imagino que ver a este equipo de Independiente, vos viste muchos equipos de Independientes, y este particularmente, ¿a qué te hace acordar? ¿A qué equipo te hace acordar del Rojo? No, 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 los equipos campeones de Independiente eran muy superiores a este equipo, no me hace acordar de los campeones, no me hace acordar a ninguno, porque Independiente, si se pongan los jugadores que había, eran jugadores de selección, como le dije, y hoy Independiente a la altura, porque era un poco de grandes equipos, hoy es jugar a Boca y Racina, no sé si es un fútbol, un fútbol muy bajo, la gente con periodismo no quiere tapar, pero el que vio fútbol, el que sabe del fútbol, porque sabe que esto es muy mediocre, no hay llegadas a los arcos, no hay juego, no hay profundidad, están como 10 equipos, es un campeonato competitivo, sí, competitivo, porque hay 10 equipos que pueden pegar el campeonato, creo que todo está ahí jugando, que cualquier equipo le puede ganar a cualquier, y eso no ocurría antes, cuando había sido cuatro equipos buenos, se desgataban de los demás, ¿no? Vos decís que este Independiente puede ser campeón en este contexto. Sí, totalmente, como no va a ser campeón, es Independiente con quien puede pelear este campeonato, con Lanús, que está ahí, estudiante, con el taller, no sé, esos equipos también muy regulares, River ahora sí ganamos, y con Sarmiento también que no se va a obtener, y Independiente va a ser, si Independiente no se le lesionan jugadores, de acá que termine el campeonato, es importante, no lo expulsan, y por este equipo que puso contra Colón, puede ganar muchos partidos, y va a pelear ahí arriba. Bocha, y a ver, analizando el contexto de Independiente, la virtud de que se ha sostenido, y más allá de que se le han ido jugadores, ahora se va a ir Palacios, las lesiones de algunos, digo, hay un mérito también de sostener el juego y los resultados a pesar de todo eso, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y sí, porque el equipo, cuando le faltaron jugadores, bueno, lo sintió a Blanco, a Faltita González, Romero, que son los tres mil compitas que estuvo lesionado contra el Atlético Tucumán, y lo perdió en los últimos cinco minutos del partido, cuando llegaron de empate, perdieron puntos más. Y bueno, a Colón le ganó bien, tres a cero, le ganó a Racing con los justos, y los partidos son todos así, todos los equipos están ahí muy parejos, y los que van a pelear el campeonato, bueno, se van a ir desprendiéndose del resto, cuando falten ya, en las fechas ya se va a saber que van a ser, que yo lo digo hoy, son 45 equipos que están ahí, y ahora también Vélez, que ganó allá, se puede prender, River, Racing, que no juega bien, pero también saca algunos resultados, están todos ahí, hay como 7, 8, 10 equipos que están ahí peleando. Claro, Bocha, y cuando, por ejemplo, cuando te pones a ver en frente de la tele a este independiente, ¿por quién lo querés ver? O sea, ¿hay algún jugador que te quite una linda ilusión y te sentás con ganas? Hay jugadores, como el caso de Bustos atrás, que es un buen lateral, que sale jugando, que va para adelante, Blanco ahora mismo, Velasco igual, Silvio Romero, si le lleva a juego, es un muy buen definidor, bueno, los otros jugadores acompañan, pero eso son los jugadores que tienen buen manejo, Rova mismo, que desaparece un poco el partido, para tener buen manejo, independiente, está en la altura de los demás equipos, que tampoco, como te dije, tienen jugadores de tanta jerarquía. Hoy los jugadores de jerarquía de Argentina, tanto va afuera. Ajá, ¿vos decís que no hay jugadores de jerarquía en el fútbol actual? No, 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 local no, los jugadores, por eso hay que hacer la selección, ahora, cuando viene la selección de afuera, vienen todos de afuera. Claro. ¿Vos decís que...? Antes, cuando nosotros jugábamos, todos los jugadores estaban acá en la Argentina. Claro. Eso era, el fútbol del mundo estaba acá en la Argentina. ¿Vos decís que el fútbol local hoy no tiene jerarquía? No tiene jugadores de jerarquía. No, no, no tiene, no, no, no. No, no, porque se van, se van afuera, lo venden, y ya, todo eso. Mirá. Este Velasco, independiente, durará un año más o menos. Ajá. Para mí, para mí en seis meses, el Velasco se va. Ajá, ajá. Es verdad. Vos sabés que me ponía a pensar, Bocha, esto de Agüero, que está en el Barcelona, que Messi se le fue de al lado, él se va al Barcelona por este hecho. Digo, ¿no te imaginabas al Kun jugando en este independiente, lo que hubiera sido, hablando de jerarquía? Sí, pero difícil, difícil, muy difícil. Si gana Agüero allá, no lo puedo ganar nunca en el Dependiente. Claro. Y bueno, si Agüero viene independiente, es para terminar la carrera, y lo ve, a lo mejor, más adelante. Ajá. ¿Y a vos te gustaría verlo al Kun en Independiente antes que te toque partir a otro mundo? ¿O no te gustaría verlo que sea así? Sí, pero yo creo que va a ser difícil. Ajá. Y además, ya cuando viene muy grande, el jugador ya no rinde, como tendría que rendir, como podría ser en este momento, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Vos decís que no lo imaginás en el rojo? No, no, no. No creo que... Sí, entre dos o tres años, pero ya grande, ya más mucho más grande. Claro, 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 no lo imaginás. Y... Y... No, ya... Ya no rindiendo como se puede rendir a 34 años, como tiene él hoy, a 33. Sí, claro. ¿Vos decís que en ese contexto no le serviría Independiente si vuelve así? No, no, no. Con 17 años ya no, no, no. No es el mismo. Ya, mirá vos, mirá vos. Y era volver antes, ¿no? Si tenía que volver, que vuelva antes. Claro. Ahora creo que tiene dos años en el... en el Barcelona y se le pone... se le viene el contrato a los 35 años y ahí sí podría volver por 35 años también porque tiene uno dos años vuelva en el club. Que vuelva con 35, pero no con 37, ¿no? Más o menos. Claro. ¿Eh? Claro, claro. Claro. Vos decís que con 35 años andaría bien si vuelve. Sí, sí, sí. Porque una lesión en la rodilla que fue poco y no, no, no está muy... Claro, claro. Vuelve con muchas lesiones. Bocha, a ver, vos recién me decías que es evidente que no hay jerarquía en el fútbol local. En el fútbol local... Y se vio en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana de la Copa Fuera. Totalmente. Totalmente, Bocha. Pero a ver, a ver, no quiero faltar del respeto a vos porque vos fuiste, jugaste en todos lados, fuiste campeón del mundo. Pero ¿hay alguno que por lo menos pinte como el Bocha? Que diga, mira este, tiene algo parecido. ¿O no hay ninguno? No, lo que pasa es que un jugador lo tiene que comparar con trayectoria, ¿no? Con un partido, ni con diez, ni con un pollo. Yo jugué 19 años y gané con un inicio de campeonato y tuve que hacer goles encontrando el partido desde el final, después uno tuvo jugadores al lado extraordinario, equipo, yo no sé para decir, bueno, este tiene algo de lucha, pero esperá que pase en unos cuantos campeonatos, entonces ahí, bueno, si sí, yo te jugaba ahí con el bocha. Por ejemplo, ¿cuál bocha te da la ilusión de ver algo parecido? No, 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 yo te digo, en el momento no veo porque son distintos, el juego, hoy los jugadores juegan mucho para atrás, para los costados, nadie va a meter para adelante, nadie se busca una pared con otros compañeros y demás, lo dejan muy solo al jugador. A mí, hoy, el jugador realmente me gustaría jugar pero no por la marca de los rivales sino por el juego de los técnicos el cuerpo atrapa lo costado da la vuelta ataca con uno o dos jugadores y defiende con cinco entonces los partidos terminan 0 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 0 a 0. Claro, ¿a vos no te gustaría jugar en este fútbol? No, 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 para nada, yo jugué en fútbol donde fue con Marangói, con Tito, con Chusti, con Ruchaca, con Bertoni, con Percioroja, que ese, con Marangói, Percioroja, Melli, Oute, Alfredo Moreno, Lernero Uruguena, de eso te hablo Independiente y después la selección con los jugadores que tú ves, más bien, más bien, más bien. Yo pensaba, yo pensaba, este hecho de que Independiente se va desmantelando porque se le han ido a algunos jugadores también, ahora se va a Palacios, digo, a pesar de eso, Falcioni y Monzón medio como que se han recibido de magos, ¿no? Por la situación económica también, digo, ¿qué visión tenés de los entrenadores Independiente que con lo que tienen están allí? Hola. Sí, no, yo te dije que el partido me cambió mucho y el juego que está haciendo de jugar un fútbol sin jugadores que si de marca en el medio campo, que para mí que lo diría es porque vos tenés tener la pilota, tenés que jugar la vida y no perderla, tenés jugadores técnicamente que te apretén que te daban la pelota lo mejor tiempo posible en tu poder, así que es lo contrario, prácticamente no tener la pelota no te atacan tanto, podés ganar partidos y pelear, como te dije, hoy Independiente tienes más con River, un partido difícil, después la Nube otro partido difícil, después le vienen rivales que Independiente tienen un país superior a Unión, a un acuerdo de las cuasas ambientes judíneas, a un acuerdo de Centro-Vestero, a muchos equipos que después le van a jugar independiente de cómo el jugador puede ganar ese partido y seguir perdido. Bocha, ¿cómo le jugarías a River? A River hay que jugar a ganar, hay que ir a ganarle el partido porque River también tiene falla atrás, no juega con mucho suplente por la presión, así que Independiente no tiene que cambiar el juego porque después con River no paga nada. O si va, cambia, te hace un gol y le puede empatar más que ganar el tercero. Después hay que vos decís que tiene que salir a atacarlo como juega siempre, como viene jugando. No, tiene que salir a ganar y además River no es nada porque en este momento le faltan cinco de juego a la selección. Claro. Por nombre tiene que jugar en el equipo como independiente con este domingo. Claro, 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 es verdad. Y vos sabés, recién me decías y justo se cortó, no podés salir a defenderte porque si te hace un gol River te mata, ¿no? No, después le contamos un gol, después tenés que salir a jugar y de contrarre y después el partido y eso está. Y de repente tiene que salir a terminar el partido. Claro. Y el gol y después el gol también. Y River es uno de los candidatos para ganar. Claro, vos lo ves como candidato también. ¿Cómo no va a ser un candidato? Claro, claro. Y la última que te hago, Bocha, tiene que ver con lo siguiente. A Messi, ¿cómo lo ves? Sí, a Messi hay que verlo ahora como está en París y cuando empieza el partido entero en el 90 minutos. Claro. Y cuando ahora vamos a la selección que no termina después de ese partido siguiente y vamos a ver cómo está. Claro, claro, claro. Es verdad, es verdad. Y contame algo porque alguna vez tuviste alguna charla con Velasco con el pibe este de Independiente? Digo, tener al Boche. Sí, pero casualmente el día del partido de una corona el día invierno estuvimos hablando de que vaya para adelante que no que no le da caja lo que dicen por ahí una pelota que viene muy contrario porque la pelota se juega tarde sin un de que el forro si te dan de tres jugadores y ahora tienen que entrar a ese lado la tendrá que parar y si te la saca de la suerte no es porque no la quisiste de la vida ¿no? Pero bueno, te dicen que tenemos adelante. Boche, ¿y él te pregunta algo? ¿te dice algo? Cuando vos lo mirás que cuando él vos le hablás ¿qué te dice? No, no, sí, 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 él me da mucho ¿qué te dice? Me da mucha sí, me hace mucho paso ¿y a quién te hace acordar Velasco? No, Velasco es un jugador que va metida para adelante que frena que va que tiene buenas condiciones creo que va a llegar ¿y a quién te hace acordar? ¿algún jugador parecido? No, no, no por acá no, no, no sé un jugador de lo cancelista y para no era vos Boche, agradecerte por el rato disculpá la molestia y espero que sigas muy bien ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamar